Yo podría haber hecho mejor, vos podrías acercarte a mí Yo intuía que esto mi amor se rompía y esto es siempre así La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño, en fin Vos buscando el polvo de Dios, yo vivía para irme de aquí Y cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Y cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Todo el mundo me habla de vos y no puedo parar de reír Lo que haces y adónde vas, de tu debito siempre apríxen mis No está bien romper un corazón, déjà vu de lo que va a venir Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir Y cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Estos días que corren mi amor, es aquí que nos tocó vivir Enredados en los cables de algún sueño, vamos a venir Como siempre puedes hallar que los pibes siempre están ahí Ay, hubo un boomerang, así tiene amor Todo vuelve como vos decís Y cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor